Varios interrogantes, varias expectativas se centraban a esta liquidación de la Argentina, el primer remate de reproductores, una hacienda que no había salido en tan número multitudinario como salió hoy, me parece que un remate que finalizó de muy buena manera, Daniel. Sí, vos sabés que yo en mi vida tengo varios remates de liquidación de cabaña, no vi ninguno que se haga mal, tiene esa pizquita de ganas de venir a comprar, se dieron varias cosas, llovió, gracias a Dios, tenía un plazo muy bueno, había genética de primera punta, muy buen plazo, bueno, y estaba, no sé, la cantidad de gente, yo creo que había cerca de 300 personas, estaba, se abrió un remate liberal y salió muy bien, gracias a Dios. Había que abrir los lotes para después que haga el precio que merecía cada una de las mercaderías. Los remates de liquidación, si vos llegas a un remate de cabaña, vos ya más o menos tenés un precio indicado de cuánto van los toros controlados, los toros de pedres, me llamó la atención el toro de pedres que se vendió todo, todos los terneros, todos, porque no es un poco la época y porque la gente de pasto se está acomodando, no es que tenga pasto. No subió, no subió pasto. Pero realmente el tiempo ha venido excepcionalmente bien, ¿no? Con mucha humedad y la gente está viendo otro panorama. Y la ganadería argentina tiene un futuro extraordinario, lo que nos ha pasado es que hemos tenido una seca bruta que gracias a Dios la cortamos, ¿no? Pero la gente está azotada. Daniel, el comentario de todos, de cada uno de los que hablábamos, muy buena la presentación de los animales. Sí, estuvimos hace 10 días acá en la cabaña, me llamó la atención, estaba muy linda la hacienda, eso ayudó también, ¿no? Bueno, felicitaciones por este nuevo evento y me parece que es importante para arrancar un año ganadero que, bueno, muchos querían saber a ver cómo arrancaba y acá está el arranque. Gracias, Mauricio, a vos por acompañarnos, siempre tu propaganda nos ayuda, vino gente de muchos lados, de Entre Ríos, de Córdoba, de Santa Fe, bueno, de Brasil también vino, de Uruguay, así que estamos más que contentos.